Hola chavales, esta de aquí es Bethany y hoy junto a ella vamos a ir a por Mega Satán Vale, uy encima es sótano XL, a ver que tienes para mi Papi, patas largas, cae sobre los enemigos, inflige 40 de daño cada segundo Este ítem está muy guay, de repente cae una pata gigante que aplasta a los enemigos Vale, a ver, a ver si no la falla Ahí está, buenísima, el padre patas largas A ver aquí, más uno de vida máxima y vida al completo Hombre, pues mira, no está mal De momento la run sale bastante decente De hecho me puedo estar quieto y esperar, en plan Te estás quieto, esperas y te hacen el trabajo sucio, ni siquiera tienes que moverte A ver, necesito una bomba para abrir eso Es que tío es brutal, el daddy long legs está muy roto A ver cómo sale la run No puede ser, o sea Nice, ha reventado todo, sí, mi permiso Dos coins y el cordón umbilical Al tener medio corazón aparece un pequeño Steven Bien, pintó bien Ya está, ya tengo para la rebaja de Steam Tocó run del éxito A ver, bombardeo esa vaina Tenemos que ir a por Mega Seiran Mega Seiran con Bethany Voy a ir directo a comprarme la rebaja de Steam Lo tenemos, dinero truco Soy rico A ver, Health Up Tío, y la píldora que tengo era Health Up Me toca Justice, que son un montón de pickups Un corazón podrido Pues nada Muy decente esto, eh Vamos para adentro Mira, me toca el señor de las moscas A ver si el daddy long legs Ahí le ha caído una vez Le ha hecho bastante daño La siguiente Pues ya estaría Vale, bastante dinero 20 coins Oye, no ha estado nada mal Y me toca pin Este también es fácil Tío, el daddy long legs No le ha fallado ahí Le ha metido el hit Muy profesionalmente Otro hit que se ha comido Buenísima el long legs Ahí está Si es que yo no he hecho nada Ha sido todo el rato él Gracias Nico Estoy para lo que necesites Ha estado bien Isaac llora porque la nube lo maltrata No está yendo nada mal, eh Destruir enemigos Es mi pasión No sé por qué estoy escupiendo moscas No acabo de entender muy bien por qué O sea, no recuerdo cuál es el hit En que me da moscas Saltas moscas por el corazón podrido ¿En serio? Hostia, eso no lo sabía Tengo 100% de pacto angelical Espero no liarla Que no me den ni un solo hit Cuidado daddy long legs Pórtate, eh Que me la estás liando Es que eso es un poco lo malo del long legs Que si de repente tienes una mosca explosiva al lado Y tú estás intentando esquivarla El cabrón viene, se te tira encima Y ya está Y el esquive pues nunca más se supo Disculpame Nico No quería causarte molestias Vale, gente Vamos a hacer una cosa, eh Finísimo, gente Finísimo, gente Uno más uno Probabilidad de duplicar los recolectables Dale Consume el trinket y ganas el efecto de manera permanente Aparecen más trinkets Pero esto se combina Ah, se combina con el libro Es una sopita Con un libro A ver Hostia, o sea que puedo tener trinkets infinitos Literalmente Aquí hay sala secreta Me equivoqué Vale Hostia, ese gigante este Toma ya Gracias papi long legs Está saliendo muy bien esta round No, no entiendo De verdad No entiendo la suerte que me está tocando hoy Yo suponía que ayer había gastado toda mi suerte Pero Vaya Parece que no Encima puedo tener trinkets infinitos Lo cual Es tremenda ventaja Minero profesional Coloca un barril de TNT Si no se ha usado el barril Y colocas otro en la misma habitación El primero explotará Vale, gente Sale un finísimo Ah, aquí no puedo hacer un finísimo Pues me llevo la sopita Lo siento O sea La sopita me renta Bethany contra Gourdy Jr Niño Déjame decirte que has muerto Ouch No me jodas Me acaba de bajar 89% de pacto Un puto Gourdy Jr No, tío No, 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 no Estaba yendo todo muy bien, gente Vale, venga Vamos allá Venga Daddy Long Legs Actúa Joder Ay, soy estúpido Soy tontísimo Acabo de bajarme el pacto otra vez A ver Matar niños Creo que daba pacto Full esquivadas, gente Saco los pasos prohibidos de la esquiva Venga Somate Ahí está Más coins Más bombas Con suerte en la tienda me sale algo útil Vale Eliminado Eliminado Que no me quite vida Hagamos de cuenta que estoy jugando con Lost Uña del pie de mamá El pie de mamá cae sobre los enemigos cada 60 segundos Toma ya, chaval O sea, que voy a tener El pie de la madre Y el pie del Daddy Long Legs Voy a tener doble pata Voy a tener doble pata A ver La arañita es un ítem OP El pulmón de monstruo Las lágrimas pueden cargarse Y lanzarse como si fuera una pistola Bueno, al fin y al cabo es más daño Así que sí, venga, me lo llevo Al fin y al cabo Es más daño para el primer Para el primer impacto en una sala Me vale la pena A ver si me doy un pinchazo Au No me ha subido el pacto Solo me da dinero, gente Tengo un corazón por allá para recoger Es jugársela mucho, yo creo Vea, me voy a quedar a dos de vida Como mucho Au Voy a salir Hostia, soy gilipollas Me he pinchado aquí fuera Lol Estoy a un corazón, gente Toma ya No pasa nada Siempre hay una alternativa, gente Siempre No pasa nada Siempre hay una forma de reconducir las alas Aprox Y esto creo que tiene posibilidad De soltarme un corazón Dos más Perfecto Y ya Hasta ahí te has quedado Perfecto, gente Salía mejor de lo que pensaba Puedo ir a pincharme Un montón de veces más Me pincho, eh 3, 2, 1 ¡Pown! ¡Joder! ¡Pown! ¿Pero me puedes dar ya el ángel? Es que, tío, me va a matar Venga, pinchazo Alma de Edén Un solo uso Genera dos objetos aleatorios de la habitación actual Oye Nada mal, eh El alma de Edén Tahuapardo Y me pincho Oh, Dios El mago Me pincho una vez más Oh, oh, por favor Por favor, por favor No me mates Pórtate bien Pórtate bien Que no me queda vida Oh, por favor Pero, ¿por qué no suena música de combate? ¿Por qué está tan tranquilo esto? Que eso no me da emoción, tío Pero, ¿por qué está tan calmado? Oh, Dios Conseguido Salió a pedir de Milhouse Me cojo el trinket Me llevo esto Vamos allá Bethany contra Dostain A ver si caen los dos pieces Un pie Y el otro Oye Podríais caer pieces Y el pie de la madre ¿Qué? O sea, está de fiesta Bueno, el de la madre cae cada un minuto Se supone Pero, no sé O sea Muy mal timing, eh Perfecto Ya está conseguido Y cae ahí, tío Pero, ¿qué le pasa? Imperdible No está mal Me aumenta la velocidad de disparo Está bien, está bien, está bien Estaba pensando una sinergia Que puede estar muy rota Que es, eh ¿Cómo se dice? El Daddy Long Legs Y la hoja La Leaf La que te da inmortalidad Si te quedas quieto Literalmente podrías entrar a un boss Y estarte quietecito, ¿no? Entonces, es como que Lentamente Pero eliminaría todo Uno de vida Dos corazones de alma Not bad Ya tengo el alma de Den, gente Se está poniendo Complicada la cosa, eh La esquí Oh, mierda Ahí está Otro menos Me queda un descerebrado por ahí Literalmente Hay un descerebrado Mira, mira Está presidiendo su cerebro En plan Oh, no No puede ser que me toque caos Y la batería No, tío Esto es absurdo Chaos Hace que tu objeto activ... ¿Qué? Hace que tu objeto activable Se active dos veces Aplica a lo que tengo puesto Aplicará a lo que tengo No voy a coger el caos todavía Porque si lo cojo Me va a randomizar El spawn de la sala del ángel Así que Voy a la sala del ángel Y luego cojo el caos Serían cuatro Tocarían cuatro items Vamos a intentarlo, venga A ver, uno fácil Buah No voy a hacer no hit con este Ni loco O sea Imposible hacer no hit Contra este puto bicho Vale Venga Con cuidadín Con cuidadín Me va a tirar el brimstone Y me va a deletear Venga, daddy Finalízalo Acaba con el daddy Daddy long legs Toma ya, chaval Me han hecho el trabajo Los pies, eh El de la madre Y el del long legs O sea Me han hecho el trabajo Literalmente Yo no he hecho nada Como gustes mi rey Siempre para ti Uso mi activa Esta carta Que me da un corazón eterno Me llevo Esto que me da uno de daño Y me llevo Esto que genera La sala del diablo Y del ángel A la vez Eh, ¿y ahora qué hago Con este Con este man? Hostia No puede ser No puede ser Que la doble activa Haga sinergia Con la carta Que tenga un corazón Más de vida máxima No Y solo tiene seis cargas Esta carta Me da medio corazón blanco Si consigues un corazón entero blanco Te da uno más de vida máxima Pero como tengo la batería de coche Cada vez que lo lanzo Se lanza dos veces Entonces te da Dos medios corazones Por lo que te da un corazón blanco entero Además Tengo The Hierophant Que me da corazones azules Y los corazones azules Te dan cargas en la activa Y lo puedo volver a usar Y es que además Tengo un ítem Que me duplica Las cartas Así que puedo volver a tirar The Hierophant Y otra vez Y puedo volver a tirar The Hierophant Y otro más de día Máximas chavales Estamos full vida Pues creo que al final Si que sale satán Ya solo me faltaría Encontrar el wafer Y con eso ya lo tengo todo hecho Nada Yo creo que la suerte Que estoy teniendo hoy No es normal Yo creo que tengo Algún mod de hacks Con Bethany o algo A ver ¿Esto qué es? Aparecen más cofres dorados Y aparecen menos llaves La cola de Guppy Hombre me renta Venga va Me lo llevo Me llevo otro corazón blanco Que está ahí de gratis De free Si me salen más cofres Es más probable Que en uno de esos cofres Hay un ítem Y que ese ítem Esté randomizado Mira el H del Ipuerto Ojo codicioso Cada 20 lágrimas Disparas una lágrima moneda Que convierte a los enemigos En oro Malísima O sea Es malísima Dios Qué horror Qué horror de lugar Voy a pagar un poco de dinero Y ahora Allá A por el boss Bethany contra Mom Va esto está hecho Esto está hecho en un momento Encima se queda paralizada Lo he transformado de oro He transformado en oro el pie de la madre ¡Perfecto! Vale, ahora lo que procede es Coger la negativa E irme a por al Sheol ¿Verdad? Me cojo la Polaroid y me voy a la catedral Polaroid y a la catedral Me meto al pacto, gente Venga, qué remedio, tengo un montón de vida, o sea, me renta ¿Te imaginas? Comprártelo ¿Te imaginas? Gastarme uno de vida en la maldición de la torre Satán, creo que me estás Estafando un poco, o sea, estás todo De buen rollito y tal, pero me huele un poco Huele a estafa esto Huele a gato encerrado ¿No? Tremenda estafa Satán debería ir a la cárcel por estafador Hostia, estoy generando Dinero a punta pala Vale, ahí hay una pila Una vida máxima Moneda plana, 25% de posibilidad de dejar una llave al coger monedas Nah, prefiero la uña de mi madre Toda grasienta y sucia Hombre, Isaac Adiós Pobre coleguilla, ¿eh? No se merecía eso Pobre Isaac Pobre gemelo malvado Pónmelo fácil, por favor Bethany contra... No, tío, esto no es ponérmelo fácil Esto no es ponérmelo fácil Es el Megagurdi Ultramax 3000 Y... Se acabó Hombre, pues un poco fácil, sí Sé que me lo ha puesto Oye tú, Misex Tráeme eso Vale, voy Gracias Bethany llora Por diversos motivos existenciales Vale, venga Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado No hit piso No hit piso A ver si lo consigo Uff Te voy No hit... Pero me acaba de pegar La madre En serio, tío Pero... A ver, eso no cuenta Me ha pegado mi propio trinket No sabía que me podía dañar a mí mismo Eso es tener muy mala leche Yo nunca te haría daño, papito Por ti hasta el fin del mundo Migo, te quiero Me voy a tirar el trinket ese O sea Que le den por culo Dos Uno Pa' adentro Bethany contra It Lives Uy, lo he transformado en oro Pobrecito No se merecía ese final Vale, venga 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 Notas el tontito Notas el tontito Ahí está Muy buena El Daddy Loglex Sí que sabe No como Mommy Mommy Foot Toma ya No hit corazón Chavales Para arriba de a poquito Tres Dos Uno A la catedral Está saliendo muy bien Estoy mejorando ya como jugador de Isaac Chavales Estoy yendo cada vez a mejor Isaac recibe un balonazo La verdad es que su infancia tiene que haber sido muy dura No me gustaría estar en la piel de Isaac Pues al final El ítem que convierte a los enemigos en monedas Está muy chulesco He de decir Que me está salvando de diversas situaciones peligrosas Oh dios Oh dios Se dificulta Se pone picudo esto Relájate Relájate Muy bien Daddy Longlex Así me gusta Bebé Fantasma Familiar Da lágrimas espectrales Inflige 3,5 de daño Vale Voy a usar la black runa Y me lo como Me como A ese bicho Catedral No hit De momento va bien Casi se me cancela el no hit Y Bien Bien Tío cuánto dinero Vale Tú muerto Y tú muerto Vale Vamos 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 Full reflejos No hit Catedralation Oh dios Reflejos Máximos Jejeje Ni tan mal O sea Ya está Conseguido No hit Catedral Bueno Falta matar al niño Al bicho Venga Pasos prohibidos Chavales Despejamos un piso más Ahí está Venga Venga Fallece Ahí está Vale Perfecto Bethany contra Isaac Ahí está Te imaginas No hit Isaac No eso ya sería demasiado Eso sería pedir demasiado Este perro sí que me hace hit Además todavía no me sé todos sus patrones de memoria Bueno de momento no me ha hiteado Isaac Isaac ven aquí Vale ahí estoy a salvo Venga 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 No No hit Isaac No hit Catedral Mi primer No hit Catedral Isaac Y Idlibs Juntos Bien Vamos allá Bien 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 Isaac llora Bueno Bethany llora Salimos Mega Seiran Nos espera Vale Abro esto Abro esto Abro esto Y No puede ser Baila Baila Bethany Tú puedes Vamos Bethany Dado todo Corazón sagrado Corazón sagrado Lágrimas Teledirigidas Serafín Uno de vida Dos treinta más uno de daño por cien Let's fucking know Estigma Uno de vida Cero coma tres de daño Cura un corazón Ahora mismo no lo necesito Lo voy a Me lo voy a guardar por si me quitan vida o algo Cero coma tres de velocidad Tamaño de lágrima Vale Venga 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 Todo bien Todo bien Todo bien Todos muertos ya O sea Esta run Está full winned O sea No hace sinergia del todo El enchufe Hace una sinergia Parcial Muy circunstancial Venga Vamos allá Encima tengo lágrimas Teledirigidas Así que todo bien Todo correcto Bomba por acá Sala de tesoro Ahí no había Era obvio Nico Como eres tan tonto Hostias Me encanta porque he entrado Por la puerta de la izquierda Pero me ha hecho aparecer aquí abajo O sea Sendo TP me ha hecho Cambia a todos los enemigos de la habitación Los intento sustituir por enemigos Con una vida máxima similar Nah No me interesa ¿Te imaginas que me cambia a mega satán? Estaría guapo Vale Tú fuera Y Cuidado con las bombas Ah claro Aquí no está Lamb Es verdad ¿Qué hago buscándolo? Si ese sale en la dark room No No en No en este O sea Voy más perdido a veces con el Isaac Para mí es todo igual gente Voy muy perdido Vale A ver Cofre explosivo Venga Revienta Please La razor blade de la madre Vale Perfecto La maquinilla de afeitar Todo bien A ver quién me va a salir por ahí A ver quién me sale en esa sala Tengo miedo Chavales Venga pues Vamos a por blue baby Si lo mato puedo volver ¿Cierto? Si Venga va Vamos allá Hola bebecito ¿Qué tal? Este es bastante easy Creo Espero Vale No olvidemos que tiene una lágrima con Con The Magician O sea Tiene teledirigida ahí Bien maja Vale Te quedas congelado en oro Cabeza de huevo Cuidado con sus TPs malditos Pues ya estaría Chavales Dos logros me acaban de salir Something wicked this way comes Y death boy Vale Ahora vamos a por satansito Vale continuamos Está siendo una run Espectacularosa Ahora a por Zayran Mega Zayran Más uno de vida 0,3 de daño Venga va me lo llevo ya 0,3 de daño Se multiplican 0,84 No lo olvidemos A ver si me hago no hit Esta sala también Vale bien Aunque creo que el Gurdie Antes me metió un golpe Medio tonto Ah y esta también me acaba de pegar Me descuidé Deleteado Dame algo bueno por favor Emolacria Las lágrimas salen en forma de arco Al impactar Explotan en lágrimas más pequeñas Uy Esto hará sinergia Esta vaina hará sinergia con lo que tengo Por favor Por favor Hará sinergia o no hará sinergia Que tengo muy poca velocidad de lágrima Creo que no me vale la pena Además contra Mega Satan creo que no renta ¿Esto qué es? Galleta de plastilina Garantiza lágrimas multicolores Con efectos aleatorios Toma ya A ver esos efectos aleatorios LOL Bueno igual me acabo de joder La sinergia con O sea igual acabo de joder La lágrima de moneda Pero bueno A cambio de muchas monedas Muchas lágrimas de colorines Está bien Aceptable Si si muy aceptable Porque pueden ser Tires explosivas Tires de fuego Tires de lo que Lo que pinte Vale a ver Donde está esa mierda Ahí está Perfecto Abro Toma ya Efecto Ralentizante Permanente Para los enemigos Perfecto Para satansito Y esquivar Sus proyectiles A ver Cruz celta Probabilidad de ser invencible Cuando te golpean Gracias Jo Por escuchar mis miedos Me queda muy poquito Para ser serafín Joder Un ítem más Y me convierto en serafín Vale Uno menos Otro menos Cuidadito con esa bomba Me llevo esta vaina Enemigos ralentizados Eso me gusta Venga Dame un ítem del ángel Por favor Nah Cinco bombas venenosas Más cinco bombas Vale Bob's curse Pues ahora sí A pelear Se viene Sale buscar Sala secreta Todavía A ver Ahí está Esto en otra run Podría haber sido Un lol En otro tipo de run Podría haber sido Un lol Sabes En otro tipo de run Podría haber sido Un ¿Qué? Pero vale Venga Se viene Bethany Contra El papu de papus Bethany Contra Mega Satan Hay Ahora sí Se viene la emoción Gente Espero no liarla Ah mira Me pone un contador de vida De las manos Y eso Perfecto Que me renta primero Romperle las manos ¿No? Yo entiendo que sí Además está todo ralentizado De lujo Vale Una mano menos Uy Dios Por un pixel Sereno Me da el brimstone Vale Satan Ya no tiene manos Ahora solo le queda Su asquerosa Y fea cabeza Vale 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 Venga 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 Nivel de esquivada Máximo Vale Ahí está Vale Me libera Mierdosos Carri careful Chavales Cuidado Ahí estás Me pica La nariz Y la cabeza Vale Cuidado 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 Salió No hit Salió No hit Vale Prosigue Venga Trae esas manitas Trae esas manitas Vagabundo No no Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Trae esas manitas No tienes brimstone Oh no Toma ya El razor blade Me acaba de salvar Tío O sea El orbital Me acaba de salvar De que no me jodan el hit O sea El no hit Impresionante Impresionante Actuación De la razor blade Impresionante actuación De la cuchilla De la cuchilla De afeitado De mi madre O sea Impresionante Venga Vamos Vamos Eso está hecho Está hecho Cuidado Ahí esas cabecitas Mierdosas Rápido Antes de que me tire Alguna otra mierda Aunque creo que se espera Es paciente O sea El satán se porta Oh no Tío Me ha hecho hit Porque me ha spawneado Encima Que falso Que falso Que falso Bueno Pero satán No me va a pegar O sea Me podrán pegar Los bichos esos De ilegales Pero satán No me pega Cuidado brimstone Ahí está Muy mal Dejando tus manos Expuestas Cabeza de huevo Oh no Un ángel Moriste Puto Vale Me pica en la nariz Dios No me puedo Rascar con el micrófono Cuidado Que va a hacer ahí Como ha spawneado Otra mano más O sea Deja de spawnear manos Tío Hasta que no le reviente La cabeza No deja de spawnearla Es cierto Pues nada Tocará Darle un tremendo Golpetazo Deja de spawnear manos Mamón Yo pensaba que las manos Desaparecían a la primera Cuidado el brimstone Ahí está Venga Coño Si tengo bombas Teledirigidas Que estoy haciendo Aquí perdiendo el tiempo Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sale El modo enfadado Cuántas manos Tenía el Zayra Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te has puesto Violento Hostia Este sí que no me sé El patrón de ataque Un poco raro Esto de esquivar Hijo de perra ¿Cómo le esquivo Esto chaval? Es que soy muy grande No me veo Buenísima Razor Blade Hostias Cuidado el fuego Vale Vale Cuidado Esto es igual que antes Pero con fuego Igual que antes Pero con fuego No pasa nada Está todo bien Espero que no metí Ningún brimstone Hostias Igual que antes Pero con fuego Pero va a salir más rápido No sé por qué ¿Y el cronómetro? ¿Dónde está el cronómetro? Oh dios Viejo sabroso Vale Patrón de movimiento Patrón de movimiento Esto es como Dark Souls Esto es como Dark Souls Te aprenden los patrones Y lo tienes hecho Oh dios mío Eso ha estado muy justo Eso ha estado muy justo Venga Venga Vamos Estas son como palpitantes Pasa una Pasa la otra Pasa una Pasa la otra Pasa una Pasa la otra Y te comes el hit Toma Ah Mierda Me ha hiteado Primera vez Primer hit que me dio Uf Lo ha tirado muy rápido Tío No me he dado cuenta De esa Que mierdoso Esa ha estado dura Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Viejo sabroso Esa ha estado dura Tío Que perro Vale A ver El patrón El patrón El patrón El patrón Hay que mantenerse en lo rojo Esquivándolo Ah Me dio Me dio otra No Ya no puedo poner de título No hit Oh Se ha muerto solo El Davi Longlegs Mega Satan Dos hits Podría haber sido peor Chavales Viva Davi Longlegs Como siempre Salvando la rant Tío La ha salvado del solo Ha sido un fucking crack Me alegra haber servido de ayuda A Mónico En fin chavales Eso ha sido todo por The Binding of Isaac Bethany contra Mega Satan Dos hits Contra Blue Baby No hit Contra Isaac Cero hit Contra Idlibs Cero hit Espero que os haya gustado Si os ha gustado Compartidlo Comentadlo Y yo creo que no tengo nada más que decir Eso es todo Chao chao Bye Bye